Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces a un equipo en el actúo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A veces si no pon yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, vuelve y se te monta Si te veía aquí, tú eres la yokie En la máquina se monta, vuelve y se te monta Si te veía aquí, tú eres la yokie Y tú eres el hondel, yo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que es un rebote, lo quiero ver Ya no te abuso el poema, quiero tocar y no ver Síguelo, vámonos para el ranger song Que los que ya llevan saben quiénes son Conmigo ellos llevan otra versión Les gustan los filmes y estamos en la inversión Pa' calentar el tío, tengo el John J En el crew y el caballón Si lo estás pensando, ves que con Nicky Que ellos no graben el payón Conmigo no te asusten yo no mano Cuando tú escribí y ya el pez sin usar un palo Ay, te llego a tu casa, me dices que sale un malo Me envíale lo que son que yo hago y te limpalo Aló, hazme más de boca, a mí te me pierdo el foco Si tú te gustan risas y tengo los pesitas cocos Caíte poco a poco con el dueño del cuadro No olvídate de que tu caballo loco Ven y montate en el poni, en el poni Pareces un estribo en el actúo haciendo money Ven y montate en el poni, en el poni A veces si no pon, yo le voy a pasar la honi En la máquina se monta, vuelvo y se desmonta Si tú me yaki, tú eres la yaki En la máquina se monta, vuelvo y se desmonta Si tú me yaki, tú eres la yaki ¿Qué tú eres donde? Lo quiero ver Te voy a poner sushi Lo quiero ver Tú dices que se rebota Lo quiero ver Ya no te abuso a poder Quiero tocar novel DJ Fer Leal DJ Fer Leal